Me llamo Beatriz Leva, tengo 18 años. Tengo que entrar a Se llama Copla para demostrar realmente lo que es la interpretación y la elegancia en lo alto del escenario. ¿Qué vas a cantar? Con los bracitos en cruz. Pues venga. Cubierto en blancos pañales, mi niño duerme en su cuna. Mientras besa los cristales, los rayitos de la luna. Beatriz, muchas gracias. Muchísimas ganas, ya es mi año. Pues ella es Beatriz Leva. Qué mona eres, hija, tú también. Muchas gracias. Por Dios. Pues aquí tengo a Carolina, tu madrina, para que haga los honores, así que toda tuya. Hombre, claro, Eva. Pues yo nada que decir, que yo creo que esta niña es imprescindible en esta edición, Eva. Lo primero, porque alguien nos tiene que representar con elegancia, con guapura y con 18 añitos que tiene, Eva, nada más. Si es que va a interpretar, que no me vea. Además, una cosa que me ha dicho a mí, que este es su año, que viene a por todos. Así que hay que darle una oportunidad. ¿Eres de Castro del Río? Sí. Córdoba. De Córdoba. ¿Cuatro veces te has presentado al casting? Sí, el cuarto año. ¿Pero cómo te has presentado antes de tener la edad? Con 15 años, sí. Anda, mintiendo como una auténtica coplera. Claro, claro, las copleras me dían mucho antiguamente para el tema de la edad, porque no las dejaban actuar tan jovencitas. Casi abandonas, pero por fin dices que este crees que es tu año. Sí, este es mi año. Pues ojalá sea así, porque ahora lo tendrás que demostrar, además con una copla preciosa, una zambra de Gracia Montes. Habla con los ojos. Carolina, vámonos. Suerte, guapa. No me oculta ni una pena, ni un dolor, ni un agonismo. No me oculta ni una pena, ni un dolor, 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 ni un dolor. Ven, sin miedo hasta mi lado. Siéntate a la maravilla con el mismo pensamiento. ¿Con qué vas a confesar? Mírenme a quien bien te quiere y a quien nunca te engañe. Mira que si no harás bueno, no perdonarás tu culpa. Como Dios te perdonó. Habla con los ojos. Cuando Dios me mira, aunque tú te calles, yo sé los secretos de tu corazón. No cierre el sol, no cierre el sol. Bácale a ellos si es que entre nosotros todo se acabó. Mírame, mírame. No cierre el sol, no cierre el sol. Nadie, nadie me cae yo No cierre el sol, póngale a ellos Si es que entre nosotras todo se acabó Mirame, mirame en silencio Que de nuestras cosas nos enteren nadie Nadie, nadie más cayó Muchísimas gracias Qué voz más peculiar Qué bonita Esperemos que al jurado le haya gustado tanto como al público A mí también me ha gustado, la verdad A mí también Inma Hombre, a ti que tú no te va a gustar Porque te ha gustado, porque ya tú entiendes más que ninguno de nosotros Beatriz Tupé, bueno, la orquesta está, esto va a ser un espectáculo Es verdad, es verdad Maravillosa Están espectaculares, le estamos hablando ahí Carolina y yo, ¿verdad? Maravillosa Está de suena y Beatriz es una maravilla Y Beatriz cuando es chica, tú cuando llorabas, tu madre se asustaba Qué voz tienes, qué barbaridad Cuando te la pulas y te la... Si te quedas y haces contigo... Vamos, va a ser maravillosa, ¿verdad? Ahí está fantástica Yo le doy un 7 Muchas gracias Diego Buenas noches Beatriz Muy buenas noches Bienvenida como a tus compañeros Muchas gracias Me ha encantado tu voz También algo distinto Muchísima fuerza Y muchísima suerte Porque yo creo que hay madera también Un 7 Muchas gracias Raquel Buenas noches Beatriz Muy buenas noches Raquel Pues tienes una voz que es más grande que tú Lo que pasa es que todavía hay que trabajarla mucho La tienes muy abajo Y hay que subirla un poquito más arriba Pero eso es trabajar, trabajar y trabajar Yo te voy a dar un 6 Muchas gracias Nuestro productor, la ve coplera a la niña Hombre, la ve... Llevo tres años viendo la coplera Porque yo la voy conociendo desde que empiezan a presentarse Y te das cuenta Beatriz como es bueno esperar, ¿no? Sí Porque tú no tienes nada que ver con la de hace dos años Ni la de hace un año Y eso es muy importante que lleguéis aquí con un poquito de bagaje Que se pueda trabajar con ustedes Yo de verdad estoy encantado Y además esa voz también para dar susto podía ser horrorosa Pero lo que vamos a conseguir es que de mucho gusto como cantante coplera Y yo también con mucho gusto te doy otro 7 Muchas gracias Pues listo, estás muy bien, ¿no? ¿La madrina cómo está? Hombre, yo la he visto de lujo Yo voto por ella 27 puntos que es una muy buena nota Así que cruza la pasarela y ocupa tu banquito de aspirantes Muchísimas gracias Carolina A ti también, por supuesto, te invito Porque Carolina es otra de estas copleras Que se pasan por aquí Aunque no tengan que venir al programa, Nina Ella viene a vernos Y a mí es una cosa Es que hemos cogido mucho cariño al equipo Y es verdad, y es verdad El equipo se deja creer, ¿eh? Hombre, claro Un equipo maravilloso Y ella viene aquí con sus zapatillas de deporte Y se sienta ahí un rato conmigo Y en producción es o no ¿Dónde pillen? ¿Dónde me dejen? Pues este año quiero que te sientes en la mesa del jurado ¿Ah, sí? ¿Te parece? Claro que sí Yo súper contenta Mira ella Ella lleva toda la noche aquí Todavía no se había enterado Que se lo estoy ofreciendo a todos los concursantes ¿Yo qué va? Si es que adentro no hay televisión ¿Qué no? Estamos retocándonos Y tú para ponernos vallas Ah, va a estar guapa Hombre, claro Bueno, tú estás guapa, hija Con lo que te pongas Claro, por supuesto Que estás invitada Como el resto de tus compañeros Un besito Y espero que sea pronto Aplausos Aplausos